Las autoridades implementarán nuevas cámaras de seguridad con el fin de mejorar la seguridad, implementar control y vigilancia en la capital caqueteña. Las cámaras de seguridad han permitido esclarecer varios hechos de hurto, homicidios y delincuencia en general en la ciudad de Florencia, Caquetá. Por esa razón, el alcalde de la ciudad de Florencia adelanta un proyecto que busca adquirir recursos que permita la compra de varias cámaras de seguridad que serán implementadas en los puntos más críticos en materia de seguridad en la capital del departamento. El año pasado hicimos una recuperación de estas cámaras, hicimos un mantenimiento, fueron entregadas a la policía y permanentemente estamos pendientes de que estén funcionando para precisamente proteger a la gente. Hay un proyecto que están dando de 25 cámaras nuevas, la semana pasada hubo una visita al Ministerio del Interior para revisar este proyecto, apenas el Ministerio del Interior está informando digamos los nuevos requerimientos técnicos que deben tener estos sistemas de cámaras de seguridad. Además de las cámaras nuevas, el alcalde también busca realizar el mantenimiento a las cámaras que están en uso. Algunas se encuentran en mal estado y por esta razón es necesario hacerles el mantenimiento respectivo para que continúen brindando el servicio de captar lo que ocurre en la capital del departamento de Alcaquetá y de esta manera ayudar en la prevención de delitos en la ciudad. Ha sido de mucha utilidad para la policía, están funcionando y ustedes lo han constatado que la gente o más bien la fuerza policial y los cuadrantes están muy pendientes de la información a través de estas cámaras de seguridad. Hay algo que hay que mencionar, que hay que recordarle a la gente, cuando nosotros llegamos aquí a Florencia habían 10 cuadrantes, en este momento ya tenemos 16 cuadrantes funcionando, eso es un esfuerzo muy importante en el número de hombres en términos de recursos, de logística y eso ayuda en la reacción de la policía en la acción delictiva. Ya la administración municipal tiene priorizados algunos de los barrios donde serán instaladas estas cámaras de seguridad que ayudarán a la vigilancia por parte de la Policía Nacional para mantener la seguridad y el control en la capital del departamento de Alcaquetá y de esta manera combatir los diversos delitos que se presentan en la región.